El acceso a México por la Puerta Internacional de Mariposa fue reabierto a la una de la tarde de este jueves, tras permanecer cerrado desde la noche del miércoles, luego de que una persona, al evadir a autoridades estadounidenses, se internó a Nogales, Sonora, después de impactar con su auto el portón de cruce en la línea internacional. El sujeto, que abordaba un vehículo de la marca Honda en su huida, pierde el control de la unidad y cae unos metros a un costado de la carretera que lleva al recinto fiscalizado. El hombre fue detenido y puesto a disposición de autoridades mexicanas. Los carriles de circulación de Nogales, Arizona, hacia Nogales, Sonora, por la Garita Mariposa, se reactivaron, permitiendo la entrada a México de transportistas y vehículos de carga que permanecían en espera de cruzar por los carriles comerciales a Nogales, Sonora, una vez que fuera reparada la puerta para poder ingresar a territorio mexicano. Cabe señalar que los otros puertos fronterizos de Nogales, el flujo vehicular y peatonal no fue interrumpido y no afectó el ingreso a la Unión Americana, sobre todo en la cuestión comercial, que son cerca de 454 mil millones de pesos anuales que circulan por esta frontera, por lo que si este suceso se hubiera registrado en los carriles de ingreso de transportistas, representaría pérdidas económicas elevadas por retrasos en entregas. Si se pone en riesgo dos, tres días, pone en riesgo las exportaciones. Tenemos una opción, como dice la autoridad americana, que es Douglas por Douglas, pero creo que nosotros como autoridad debemos de coadyuvar con la autoridad americana para que sea el menor tiempo posible para que dure el incidente y no se paralice el comercio exterior. José Ángel Cota, Meganoticias.